Las Verdades de Miguel es patrocinado por Gita Catering Coffee Grupo Financiero B.O.D. Solidez, Compromiso y Experiencia Aerolíneas Estelar, Todos Estelar Un siglo de ausencia, voy sufriendo por ti Y una amarga impaciencia, me ocasiona vivir tan separado de ti Pensar que no he de verte otra vez Fingir que soy feliz sin tu amor Muy buenas tardes, muy buenas tardes Bienvenidos a Las Verdades de Miguel en nuestro canal de Youtube Primer programa de la semana, como siempre ya, como le decía yo en el anuncio, habitual Y hoy es 23 de febrero del año 2021 El día de ayer estuvieron de cumpleaños, o sea, aniversario El tenor Alfredo Sadell Y el político Rómulo Ernesto Betancur Bello Rómulo Betancur Casualmente Son dos vidas No paralelas Casi se encuentran o se encuentran por afinidad A Rómulo Betancur le tocó Casar Alfredo Sadell en Miraflores Allá por los años 60 Con la hija de Balmores Rodríguez Que fue también Un sindicalista Que en 1945 Fue el El primer Vamos a decir El ministro Del interior De Rómulo Betancur Balmores Rodríguez En el año 45 Ministro de Relaciones Interiores Ya vamos a hablar de él Y Alfredo Sadell, bueno De más está decir No necesita presentación Quizás para las nuevas Vamos a decir Para las nuevas generaciones Y para nosotros mismos Porque muy poco se ha hablado de Alfredo Sadell En los 70, en los 80, en los 90 A pesar de todas sus trascendencias Yo lo he visto Ahora, en estos últimos 20 años Que se haya mencionado la figura de Alfredo Sadell Como un estandarte Como un ícono De nuestra vida artística Este programa En cuanto a la referencia musical Se lo vamos a dedicar a Alfredo Sadell Comenzamos con ustedes escuchar una canción Un siglo de ausencia Un siglo de ausencia Interpretada magistralmente Por Alfredo Sadell Dame un momentico El video Donde Después buscando entre videos Fue muy difícil Encontramos Una entrevista De acuerdo a nuestro hermano Un pequeño fárrago Que le hace Alfredo Ledesma El Pavo Ledesma Por cierto Le envío mis saludos Desde acá Alfredo Pavo Ledesma Que ahora un día Pueda tenerlo yo En este programa Le hace Alfredo Sadell Bájame el video Para ver Alfredo Fue fácil Tu vida Tu adolescencia Tu plenumbre Bueno La adolescencia Es siempre fácil El triunfo fue difícil Sucede que ser adolescente Es fácil Porque uno ve la vida Color de rosa Y siempre hay un motivo Para reírse Para estar contento El solo hecho de ser joven Ya lo hace uno contento Pero triunfar como artista Fue muy difícil Tu te desahogas cantando Tremendamente, claro Cuando estas nervioso Que haces ¿Dónde canta? 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 No, me voy al estudio Y me siento en el piano Empiezo a vocalizar Me hace mucho bien A la salud y al alma Como has dicho Que tu cumpleaños Tu fecha libertaria De nacimiento Coincide con la fecha De ilustres hombres Americanos Si no quieren Hay muchísimos hombres célebres Que nacieron un 22 de febrero Ahorita pierdo la cuenta Porque el otro día Bueno, pero yo me imagino Que cada día del año Nace un hombre célebre O sea, muerto un hombre célebre El otro día me sorprendí Que leí una lista de gente Que había nacido un 22 de febrero Federico Chopin Nace un 22 de febrero George Washington Víctor Raúl Allá de la Torre El líder del APRA En el Perú Rómulo Betancourt Que es el líder Del APRA venezolano O sea, que coincide Más o menos políticamente El Diamante Negro Que es un gran Ha sido Un gran torero Un gran periodista Rolfo Cerrata El Bucco Nace un 22 de febrero Hay una cantidad de gente célebre Más o menos célebre En su campo cada uno Que han nacido En 22 de febrero Pero la cosa más curiosa es Que en febrero han nacido La gran mayoría De los grandes cantantes de ópera Es una cosa curiosa De ahí viene este amor De Alfredo por la otra Y eso lo descubrí yo no Eso lo descubrí por accidente Porque yo tengo en mi caso Un volumen En mi discoteca Que se llama 50 años De gran canto perístico 50 years old Great apparatic singing De la RSA Y ahí yo empecé a buscar Así por fin darme cuenta Empecé a marcar Los cantantes Que habían nacido en febrero Y la gran mayoría De esos cantantes Nacieron Si no en febrero En el signo próximo Evidente que Alfredo Saber Era un hombre carismático Y en esos años Tendría, no sé Había estar en los 50 años Y un hombre que Siempre estuvo Con una sonrisa A flor de labios Nunca tuvo Vamos a decir Un disgusto Con sus seguidores Fue humilde Fue sencillo Alfredo Saber Incluso trasciende Nuestra frontera Cuando comenzamos A llamarlo O se comienza a llamar A conocer Como el tenor De Venezuela Además está decirle Que Alfredo Saber Es un hombre artístico Porque realmente Él se llamaba Alfredo Sánchez Luna Una combinación De apellidos Saber Sánchez Luna Saber Sal Lu Saber Ahora Vamos a la otra parte No menos interesante No menos interesante Que la primera Pero yo debo hacer Una acotación Antes Las biografías Y las biografías Que fueron Que fueron Relevados Y los chavistas Pasaron a ser Los ganadores De la historia Y cosas que se dicen Y cosas que se dicen Y se dijeron Porque el gobierno Estos gobiernos En los últimos 20 años No se han preocupado En Tener voceros Históricos O voceros de la historia Que tengan Que tengan caché Vamos a hablarlo así Que tengan preparación Entonces cualquier bolsa Por allá aparece Y da unas declaraciones Sobre Rómulo Betancur O cualquier bolsa Aparecía Y da unas declaraciones Entonces por Marco Pérez Y Mene O cualquiera Decía Lo que le salía Lo que le importaba Sobre el general Juan Vicente Gómez Y así han sido todos Y realmente Betancur No escapa de eso A Betancur incluso Se le Se le Atribuyen frases Que no Que no Que no No fueron nunca ciertas Por ejemplo Una Que se me quemen las manos Había un cómico De la época A ver Y cuando Buscando Era un hombre muy ¿Cómo se dice? Era afecto A imitar voces Era un cómico No sé si Si era Apellido Cadavieco Trabajaba Para ese entonces Para la radio Rochela Para el show De Saume Esos Programas cómicos Que se iniciaron En la televisión Venezolana Con Radio Caracas Entonces Sacaron una frase Después que Que Betancur En un discurso Que da El 25 de junio O el 24 de junio De 1960 Tras el atentado De Chapita Trujillo Que se Se logró establecer Que Que fue un atentado Ordenado Por Chapita Trujillo En contra de Betancur Que era el presidente De la república En ese momento Entonces él aparece Con las manos Enchesadas Y si él atribuye Que dijo Que días antes Había dicho Que se me quemen las manos Si yo tomo Dinero del erario Público nacional Para mi peculiar Por donde usted Busque Mire que ya los videos Están de moda Hay muchos discursos De Betancur Por donde usted busque No encuentre Esa aseveración Años después Siendo Ministro del Interior No, el Ministro del Interior Era Luis Augusto Dubu Y Carlos Andrés Pérez Era jefe De política interior Se dijo Que Betancur En una suspensión De garantías Había dicho Disparen primero Y averigüen después Para enfrentar A la guerrilla En la 111 Tampoco se consigue Ese discurso Por ninguna parte No dijo Semejante cosa A Betancur Pero nosotros Vamos a escuchar Unas cosas Que si yo voy a decir El discurso Este de Betancur Donde dice Que van a permanecer Presos Los dirigentes Del Partido Comunista Me lo puedo dar Se infiltraron Unos oficiales retirados Y un grupo de civiles En el batallón Freitas De Barcelona Y allí La mayoría quedaron tendidos Y otros están en la cárcel Porque quien se introduca En un cuartel en Venezuela No será recibido Con serpentinas Y con fetis Sino con plomo La ley orgánica De las fuerzas armadas Le da autorización Para sobreseer Los juicios militares En cualquiera De sus instancias Ninguno de esos juicios Ha sido sobreseído Y los que promovieron La intentona De San Cristóbal Como los de Barcelona Como los Silencio Silencio Y quiero decir El país Están detenidos En el país Alrededor de mis dirigentes Del partido comunista Y del MIR Quiero Ser categórico Al decir Que cualquiera Que sea la presión Que trase de ejercerse Sobre nosotros Los estudiantes Que están presos Por haber ido A saltar un cuartel Seguirán presos Que los profesores Universitarios Que han venido Utilizando Sus cáteras Y sus decadatos Para convertir A las universidades En reducto Y vanguardia Del fidelio Comunista Van a seguir presos Se ha pensado Que se me pueda Pedir la renuncia Yo soy un presidente Que ni renuncia Ni lo renuncia Era un momento Donde era preciso Si acaso vamos A pesar de que No comparto Pues completar Con nada Pero era preciso Que el presidente De la república Hablara de esa manera Que fue lo que le faltó A Chávez Chávez permitió Que los compiladores Se Actuaran A mansalva Y como quisieran En el año 2002 Y eso Vino en el paro petrolero Y el paro petrolero Vino en Casi la quiebra Del país La fuga de capitales Donde se Vio El gobierno Obligado A establecer Un control de cambio Son las cosas Que ustedes Escuchan A Betancur Diciéndoles Que no Quienes están Presos Por subvertir El orden Van a seguir Presos Entonces Aquí la oposición Conista En caso Al revés Que vienen De las fuentes Betancuristas Muchos de ellos Pero los demás Son desconocen Políticas Desconocen De todo Pues no leen Se quejan Porque el gobierno Los tiene presos Van a la Aguarimba Y el gobierno Los tiene presos Matan gente Hacen lo que les da la gana Y la fulana Aquella invasión De los puentes La batalla Que llamaron La batalla De los puentes Que la batalla No tuvo nada Los inspiró Ah no El gobierno Es un gobierno Que persigue Porque los mete presos Fíjense Lo que dijo Betancur Vámonos Para algunos compromisos Y ya regresamos Con este programa De las verdades De Miguel Hoy Martes 23 de febrero Yo adivino El parpadeo De las luces Que a lo lejos Van marcando Mi retorno Son las mismas Que alumbraron Con sus pálidos reflejos Ondas horas De dolor Y aunque no quise El regreso Siempre se vuelve Al primer amor La vieja Son tus cartas Mi esperanza Mis temores Es mi alegría Y aunque sean Tonterías Escríbeme Escríbeme Tu silencio Me acongoja Me preocupa Y predispone Y aunque sea Con borrón Bueno Hoy se cumplen dos años Tal cual ustedes vieron La imagen De la llamada Batalla de los Puentes ¿Dónde están quienes Instigaron esa Esa sublevación Que litigaron Que permitieron Que el país Estuviera al borde Del desastre En ese entonces Ya cabrón Ya vienen entrando Por Brasil Ya vienen entrando Por tal parte Ya vienen O sea Hubo toda una Parafernalia ¿Verdad? Incluso Jefes de Estado Que se dirigieron Como Piñera Creo que el presidente De Chile Estuvo allí En los Puentes O sea Que fue una cuestión Sin parangón No hay Escenarios Parecidos En la historia Patria De América Latina Donde un presidente Elegido democráticamente Va a un puente Exigiendo que se derroque A otro presidente Elegido democráticamente Eso es inaudito Y eso pasó aquí Ah, claro Entonces Vamos al caso Que hubiera La historia de Betancur Betancur Fue un presidente Elegido Vía democrática ¿Y qué se pretendió? Derrocarlo Con la vía militar Mire Se dio El golpe De Barcelona El golpe El porteñazo El golpe El carupanazo Y otros tantos Además de un atentado Un atentado Que no fue cómico Que no fue Que explotó Un bomba lejos Yo no quiero decir Que el atentado Contra Maduro Haya sido cómico Pero sí Ahí sí hubo Evidencias Pues Afortunadamente Maduro No le pasó Nada Pero Betancur Sí Se quemó Y Sus labios Todos Sus manos Y No quiso ser Candidato de nuevo Diez años después Precisamente Por las condiciones físicas En que estaba Refirió el retiro Bueno Entonces uno ve aquello ¿Verdad? La reacción de Betancur Frente a la guerrilla Frente al Partido Comunista Termina la lógica Hacer lo que no hizo No ha hecho este gobierno Que tiene una serie De parlamentarios Compirando Subversivos Y ahí está ¿Qué tal de espiar Este pajarito? Ahora lo voy a meter preso ¿Para qué? Ya cuando la moral Del país Está por el suelo Es que se observa En la calle A donde usted va Todo el mundo Hace lo que le da la gana Lo que quieran En el tráfico Lo atropellan Motorizados Pateando carros Y etcétera No sé para qué Betancur No Betancur Adelantándose a los hechos Decide meter preso A los parlamentarios Porque esto era increíble Aquí había Una guerrilla Y entonces se dio que El partido En la clandestinidad Y el partido En la legalidad La guerrilla Tenía su partido En la legalidad Tenía sus senadores Y diputados Y eso intentaron Hacerlo con Pérez Jiménez Acción democrática Tener su fachada legal No Y no se las permitieron Porque Esa fachada legal Que Pérez Jiménez Advertía Que estaban elementos Que estaban compilando Los metía preso Entonces El problema Es que la historia La seguimos viendo Los perdedores Y los vencedores Y por eso La desvirtuamos Estuve revisando Porque es bueno El análisis Es bueno Analizar A fondo No me malinterpreten Porque viene Que hay demasiado Necio Por allí Diciendo lo que Les da la gana De mí Por cierto Alguien publicó Miguel de buenas fuentes Sé que te van a matar Pero ya lo ordenaron Al FAE Bueno Y que lo ordenó Freddy Bernal ¿A qué se le ocurre? Yo no le doy crédito a eso Pero Si acá Uno dice De que vuelan Vuelan Si hay intenciones Por allí Hablamos de uno Que quiere eso Pero bueno Yo creo que Es Trascendente Que hagamos Un Hagamos comparaciones Betancur ¿De dónde viene? De la izquierda Betancur Representaba La izquierda Más Extremista Que existía En ese momento En el mundo De la era Trotskista La tercera Internacional La cuarta Internacional Si la cuarta Internacional Betancur Representaba León Trotsky A ese pensamiento En su ejercicio De periodismo Pero además Hay dos presidentes En Venezuela Que han sido periodistas Rómulo Betancur Y Luis Herrera Campín Representaba A esa izquierda La izquierda Que después Se va Y se encuentra Con la centro derecha O no sé Como la quieran Eso es Motivo De otra discusión Motivo De otra discusión He tratado de hablar Un poquito más despacio Porque por ahí Alguien dijo también Que yo hablaba Me ha atropellado Creo que hay gente Que tiene problemas En el oído Nosotros revisamos Los videos A ver si nos entendemos No nos entendemos Pero hay gente Que Mira Uno por allí Que incluso Llegó a encontrar Un defecto Que tiene la biblioteca Las cosas Eso no es lo más Importante En este programa Lo importante Es que ustedes Reciban Algunos elementos Que uno puede dar Y que ustedes Tengan la posibilidad De discutir Descartarlo O tomarlo en cuenta Bueno Volviendo entonces Al caso Betancur Viene de la izquierda Llega el momento Su ascenso al poder Ocurre Cuando está En plena ebullición La revolución cubana Y hasta aquí Vino Fidel A encontrarse Con Betancur Como presidente electo El presidente De entonces De la junta de gobierno Era Edgar Salabria Porque la arrasaba La había renunciado A esa responsabilidad Para Someterse A las elecciones Del 7 de diciembre De 1958 Las cuales perdió Y no hay Hablados De fraude Si hubo Algunas alteraciones Del público Porque Sin duda Que la arrasaba Ganó el Caracas Pero por la raza Pero resulta Que la población En ese momento Mayoritaria Era la población Rural La población Campesina Y fue allí Hacia donde se dirigió Romulo Betancur Tuvo olfato Y el otro Patio Betancur Es que Cuando Pérez Jiménez Pérez Jiménez No perdón Fidel Castro Le dice Romulo Yo en la sierra Y tú con tu petróleo Movemos América Latina Digo no señor Doctor Castro Si usted quiere petróleo Tiene que pagar Ahí se abrieron Y viene entonces El apoyo De Fidel Castro A exportar La revolución Una cuestión Que también intentó En su momento Determinado Pero no por la vida De la serma Sino por la vida Del petróleo Nuestro comandante Hugo Chávez Exportar La revolución La revolución Bolivariana Exportar El socialismo Siglo XXI Que al final Se ha ido Degenerando Se ha ido Perdiendo Ya hoy en día No sabemos Que es el socialismo Siglo XXI Ya sabemos De quien es la culpa No en este momento Mira la lucha armada Betancur se enfrenta A la gente De la lucha armada Los derrota Y queda presente Una conversación Que tuvo Domingo Alberto Rangel Con el Che Guevara Donde el Che le dijo Ustedes No van a poder Derrotar a Betancur Porque es un Presidente Aun cuando Guevara Betancur le resultaba Antipatiquísimo Porque es un Presidente elegido Democráticamente Nosotros nos fuimos A las montañas Porque nosotros Teníamos un dictador Que no admitía Discusión No admitía nada Llamado Fulgencio Batista Fíjense ustedes Como Premonitorio Fue aquella conversación Del Che Con Domingo Alberto Rangel Ya Nos queda un minuto Ya que el tiempo Pasó muy rápido Los gobiernos de Betancur Vale la pena compararlos Además Betancur Viene a ser Dentro de la palabra El sentido Genérico Del caudillo Del caudillo Latinoamericano Viene a ser Junto Con Hugo Chávez Frías Conforman Una dupla De caudillos Los dos caudillos Que han tenido El siglo XX Uno a mediados De siglo Y otro terminando El siglo Caudillo No caudillitos De eso por allí Que no 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 Lamentablemente Los seguidores O el seguidor De Betancur En los gobiernos No Estuvieron a esa altura Tampoco No han estado A la altura Los seguidores Que están mandando Hugo Chávez Frías Esa es la realidad De la historia Eso es lo que nos ocurre A nosotros Eso Esa es nuestra Tragedia Vámonos con un compromiso Y ahora les vamos Ansiedad De tenerte en mis brazos Musitando Palabras De amor Ansiedad De tener Tus encantos Y en la boca Volverte a besar Ansiedad De tenerte en mis brazos Grupo financiero BOD Solidez Compromiso Y experiencia Cuando me asalta El recuerdo De ti Siento en el alma Mortal Soledad Y aunque quiera Sonreir Siempre acabo Por llorar Cuando en mi pecho Se clava Se clava Tu adiós Porque tu aliento Ya no es para mí Toda mi amargura Te quiere decir Vuelveme a caer Bien Miren En el interino Yo conversaba Yo sé que Esta Dissertación Que estoy haciendo Esta disertación Que estoy haciendo Cuando hago comparaciones Pueden resultar antipáticas Para mucha gente No lo van a aceptar Ni los ventancuristas Ni los chavistas Hay una cuestión Que es cierta El ventancurismo Fue Fue Una Una Estrategia política Una proposición política Que ocupó Al menos Veinte Años Dos décadas Del siglo pasado Incluso Una política De Betancur De no reconocer Gobierno Emergido de golpes de Estado No reconocerlo Se da La invasión Fue en el 65 Creo Pero influyó Betancur Donde Venezuela No participó En la invasión A A República Dominicana No participó En una invasión Regentada Por el gobierno De los Estados Unidos Bajo su Ministerio de colonias Que ha resultado Ser siempre La organización De Estados Americanos No lo acompañó Anteriormente Betancur Propuso Con Bueno Tenía sus elementos Se encontraron Evidencias Claritas De la intervención De Cuba En Venezuela Y Betancur En su defensa Va a la OEA Y solicita La expulsión De Cuba De la organización De Estados Americanos Tenía su derecho Tenía elementos Tenía argumentos Para solicitarlo Es como si Venezuela Lo que pasa es que Venezuela Tiene Actualmente Políticas Extraordinarias Políticas Que sean Que estén Por encima Venezuela Vaya A la organización De Estados Americanos Nosotros No vamos a retirar Nosotros vamos a solicitar Que Estados Unidos Sea expulsado De Estados Unidos Por su evidente Y ponen En comparación Las cosas que pasaron Anteriormente Con Betancur Por su intervención Directa En la política De Venezuela Por estar comprometido En los atentados Por estar comprometido En los procesos De golpes de Estado Y somos que No lo ha hecho Cuando nosotros Hacemos comparaciones Yo les decía Que el régimen De Betancur El primero Venía de un golpe de Estado Fíjense La coincidencia El Chávez Llega al poder No materializó Su asunción Al poder Con el golpe Del 4 de febrero Pero si Eso le permitió Ser un trampolín Para que se eligiera Como la figura Opuesta A la sin razón Que ocurrió En los últimos años Del siglo Betancur Asume Con un grupo Militares Que el gómezismo De entonces Juan Vicente Gómez Estaba muerto Pero estaba López Contreras Otra vez Seguían Medina Engarita Deseaban Perpectuarse En el poder Y deciden Sacar ese gobierno O sea ¿Cuál es el origen Del gobierno de Betancur? Gobierno golpista ¿Cómo se llama Junta Revolucionaria De gobierno? Y entre otros Para que ustedes vean Como ministro En el interior De Estado Almona Rodríguez Un excelente Un excelente Sindicalista Que nadie puede poner En duda Revisen la historia Estaba Mario Vargas Un militar Que nadie puede Poner en duda Su honestidad Estaba Gonzalo Barrio Manuel Pérez Guerrero Un economista De la talla De Manuel Pérez Guerrero Juan Pablo Pérez Alfonso En el caso Dice poco El nombre De Juan Pablo Pérez Alfonso Luis Lambert Humberto García Rocha Luis Beltrán Pleno Figueroa Imagínense ustedes Raúl Leóni Eduardo Mendoza Goiticoa Señor Manuel Del otro Mendoza Ricardo Montilla Y José Giacopini Sábar Bueno Hagamos una comparación Entre estos nombres Y los nombres Que acompañan a Chávez A partir del De 1999 Algunos Podían Podían catalogarse Que eran políticos Curtidos Como Luis Michelena Ose Vicente Raquel Algunos Pero después En el 2002 Es lo que llega Bueno Sin ningún tipo De experiencia política Se comienza a manifestar La llamada Unión Cívico-Militar Que no nace Con Chávez Nace en el año 45 Con el golpe De octubre 18 de octubre Es más Betancur y los adecos Le dieron el nombre A ese movimiento La revolución de octubre Claro Ellos traían Un programa Para Para En ese proceso Daban Ruy Pineda Alberto Carnevale Una serie de dirigentes Domingo Alberto Adecos Que estaban En el exilio Entonces Ellos asumieron Una cuestión Que se llamó Revolucionaria Entonces Nos presenta Como nuevo La Unión Cívico-Militar No Lo pensaban Que haya oportunidad La Unión Cívico-Militar Las ganó Adelante Porque hubo Un grupo De militares Que no se querían Calar a los civiles Entonces Estaba Pérez Jiménez Lo verá Paez El mismo Que a los Delgado Chalbó Ellos asumen Los mandos Posteriormente Pérez Jiménez En el año 52 Al 58 53 Cuando empieza Su periodo De gobierno Según la constituyente De entonces Se hace Acompañar De civiles Connotados Civiles Entre otros Laureano Vallenilla Planchara Hijo De una de las figuras Más prominentes Del gomecismo Intelectual Etcétera Y empieza allí La historia Del Ministerio Del Interior Como tal Ministerio De la Política Y Betacur Lo asume Con Ministerio De la Política Cuando nombra A Valmora Rodríguez Antes Y después En su segundo Mandato Nombra a Luis Augusto Dubuc Un trujano Que era su Prácticamente Su sucesor No el Maduro De Betancur Porque Luis Augusto Era un hombre Fíjense Yo no quiero Negar Las cualidades De Presidente Maduro Pero Luis Augusto Le roncaron Los motores Estaban En ese segundo Gobierno de Betancur Carlos Andrés Pérez Manuel Mantilla Ignacio Luis Arcaya Llamado El Canciller De la Dignidad Por la posición Que mantuvo Cuando Betancur Pidió La expulsión De Cuba De la OEA Ignacio Luis Arcaya Se opuso Y Betancur Lo saca Y en su lugar Nombra a Marco Otro connotado Tiene Hacienda José Antonio Mayobra Tomás Enrique Carrillo Batalla A Lorenzo Fernández Fomento Hugo Pérez La Salvia Lleopoldo Zucro Figarela Rafael Pizanes El Ministerio De Educación O sea A este gobierno También Le roncaron Los motores No era un gobierno Toda la figura Arnoldo Gabaldón ¿Cómo se va a comprar El Ministro De Salud Ahorita Con Arnoldo Gabaldón Díganme eso Aquí cualquiera Puede ser Ministro de Salud Me revisen Quienes han ocupado La cartera de salud En los últimos 20 años El último Que se me Bueno Murió accidentalmente Fue el doctor González Ochoa Yo creo que murió Un accidente de tránsito O de aviación No sé En CBG Estaba Rafael Alfondo Rabar Que después Fue presidente De PDV ¿Ustedes creen Que los presidentes Que unieron de PDV Después Calzan las botas De Rafael Alfons Rafael Alfons Rabar ¿Ustedes creen? Díganmelo francamente Ahorita hay uno Con el que Un prófugo Lo han escondido Que el prófugo Dice Que no se olvide Jorge Rodríguez Que él recibió Con Maduro 40 millones De dólares Para la campaña Del 2012 A través de Odebrecht Y de Odebrecht Dicen Pero que no se olvide Rafael Ramírez Que Diego Salazar Nos estaba cobrando El 40% Para pagarnos La deuda Que tenía esa empresa PDV Con nosotros O sea Es un Dime Y diré Que yo no veo En ese tipo De discusión A Rafael Alfonso Rabar No lo veo Bueno Esa es la parte Ya finalizando El tercer segmento Para abordar Otro tema De suma importancia De suma importancia Para los que vienen Estamos en la antesala Ya se va a dar risa Es que yo me río Porque En la antesala De las elecciones De alcaldes y gobernadores Si vamos Yo no sé por qué Llaman Mega elecciones Mega elecciones Se llamarían Si 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 Tiene que ver Gobernadores Alcaldes Parlamentarias Y por último Presidenciales Eso sí sería Una mega elección No he hablado De eso aquí Porque eso no está En el tapete Ni está en discusión Aunque No tendría Porque no está Además Estamos a la vuelta Del referéndum Revocatorio Del mandato Es que el sistema Político Venezolano Después de la Constitución Del año 1999 Es un sistema Endeble Estamos viviendo Siempre A la deriva A lo que va a pasar No hay estabilidad Ya estamos pensando En el referendo Revocatorio Del mandato Una figura Que no ha debido Existir Ah no Que nos damos Demócratas No hombre Eso no existe ¿Ustedes conocen A mí Algún gobernador Uno Uno Que haya sido Removido Con tanto incapaz Que haya sido Removido Con el referendo Revocatorio Ninguno Porque no les Interesa Ningún diputado Ha sido víctima Del referendo Revocatorio Porque no les interesa Por eso son temas De segundo orden Por eso que esto es una sociedad Hipócrita Estas Sus bases Son endebles Nadie les cree Nadie les cree Por allá De un político Llamado José Rivero Que se está postulando Ya Es del PSU Creo Como candidato Para el Estado Bolívar Pero Lo está haciendo Bajo condiciones Yo pongo Como condición Lo tienen por ahí Pásame el video Un momentito Bien Quiero hacer una Declaración pública De algo que ya hemos Discutido En términos privados Hay una propuesta De la juventud Obrera De organizaciones Sindicales De la clase Obrera de Guayana Para que yo Asuma la candidatura Como una propuesta A la gobernación Del Estado Bolívar Quiero anunciar Hoy Que acepto Esa propuesta Con tres condiciones La primera condición Es que no haya Confrontación Entre nosotros Que garanticemos La unidad La segunda condición Es que esto queda A la decisión De la dirección nacional Y que sea cual sea Esta decisión Sobre las distintas propuestas Nosotros la asumiremos Con fuerza Con vehemencia Y con la militancia Que nos caracteriza Y lo tercero Es que sea una propuesta Basada en el amor Que tenemos Al Estado Bolívar Juntos Venceremos ¿Qué me parece La condición El hombre Por condiciones Pues Porque yo lo estoy haciendo Por amor Por amor Bueno Por amor Ay José Ramírez Rivero Vámonos Un compromiso Y venimos para el cuarto segmento Mujer Mujer Si puedes tú Con Dios hablar Pregúntale Si yo alguna vez Te he dejado De adorar Y al mar Espejo De mi corazón Las veces Que me ha visto llorar La pérdida Con Aerolíneas Estelar Disfruta un vuelo En 360 La mejor tarifa Más equipaje La mejor atención Y con un plan de asistencia En viajes Totalmente gratis Con cobertura Para COVID-19 Disfruta el regreso A volar Con los que se han preparado Para hacer de tu vuelo Una experiencia estelar Aerolíneas Estelar Todos Estelar Te quiero Con tanto cariño Que vivo Soñando Despierto Y porjo En mis sueños Castillos Que se me deshacen A un soplo del viento Sin ti Yo soy puerto Sin calma En los últimos días Se han presentado Unas Una divergencia En la Asamblea Nacional Pero antes Les recuerdo que Suscríbanse Oye, por cierto Por ahí me mandó Un seguidor Un suscripto Ya me metí En mi aplicación De Pantro De Spectrum Para colaborar con ustedes Bueno, un dólar más Que nos cayó por ahí Sabía eso, ¿no? La buscaste En la búsqueda De Pantro Ya hemos tenido Algo, ¿no? Miren Nombraron A José Brito Que nos ha sacado El cuerpo Para venir Para este programa ¿Oyeron? Lo invité Para el canal Y no, no, no Nos sacó el cuerpo Se hizo el desentendido José Brito Es como decir Las balas Corriendo Detrás de la escopeta Ahora resulta Que José Brito Comienza a conocer El dulce Encanto Del parlamentarismo Está como Carlos Valero Que anda por ahí De canciller ¿Qué se hizo Carlos Valero? Canciller de Guaidó Ah, no sé Andan viajando Con el mundo Bueno Él quiere ser Brito Que está Cerruchándole el puesto A A Timoteo Zambrano Que quiere ser canciller Que él se ve Como canciller Un gobierno de coalición Porque un gobierno de coalición Es posible ¿Vieron? Pero su acción democrática Y partido de oposición Es posible Eso es una Le estoy dando una Así Una bombita Entonces ahora En este caso José Brito Que ya Conoce los planes Que hay Comienza a hacerle sombra A Timoteo Y va Yo no sé si fue O se le abortó El viaje A Italia A buscar a Rafael Ramírez O a explicar Por qué Rafael Ramírez Debe venir a Venezuela ¿Qué le parece? Rafael Ramírez Solamente un punto De las desavenencias Que hay en el PSU Aquí hay un problema grave Un problema de enfrentamiento Enfrentamiento El primer objetivo Y lo estoy Iba a decir Con todo el cañón Que hay dentro del PSU Es Diosdado Cabeña El primero Para nada Eso lo puedo decir yo Amigo Diosdado Que no estoy ahí adentro Y no estoy ahí Creando rencilla Ni discordia Ni nada No, no, no Esa es otra cosa No se puede decir Las cuestiones Porque bueno Uno está contribuyendo A la desunión No Estamos desnudando Una situación Que existe Y el primer objetivo Ya Segregado Diosdado Cabello Entonces van por otros En este momento Quienes tienen el relevo Son los hermanos Rodríguez Son los que llevan La batuta Aunque ahí también Está el grupo De Maduro Que es el grupo De Piñate De varios El dirigente De Liga Socialista Aunque eso Está fracturado Ya de hoy Nieve Sentó su posición Ya Fernández Cuando Soto Roja Lo digo por aquí Tímidamente Pero ella también Dejó Velar Su posición De no entenderse Con la cúpula Que actualmente Actualmente maneja el poder O sea Dentro de la misma Dentro de la misma Es decir El mismo frente La misma tendencia Que la polla Maduro Hay divergencia Hay divergencia Y eso Se va a ir acelerando En el paso Porque Es el poder Es el poder En un momento Vieron como Peligroso A Diosdado Cabello Quizá Aceptan su programa El Mazo Dando Porque tienen que Aceptarlo Pero No olvidemos Lo que pasó Con los militares Que sacaron Mientras Diosdado Estaba enfermo Eso está ahí Que les dieron Algunos cargos De consolación Si es verdad Pues ya no están O sea El poder que había Anteriormente De esa generación Llamada La generación De los centauros Ya prácticamente No existe Porque ahora está La generación Civilista Entre comillas Que dirige Jorge Rodríguez Gómez Acá es un muchacho Elegido Por él Entre otros De esos elegidos Está César Trump Y creo que Es el grupo Trump Ay Trump Trump Venía de Ya no es el rector De la De la universidad Bolivariana Ya que Tendrá como Viste Camionetas menos De escorta No se Justificaba tanto Es contra Para el señor Trump El otro Que lo sucedió A él En En la fundación Mariscalía de Acucho La RECA Muchacho 23 24 años Un inverbe Un mocosillo ¿Ah? Que todavía Está Haciendo Un bubu amarillo Como ya no había Ode antes Para que Que lo ponga De jefe De fundación Y a la fundación Tienen problemas Ahorita A los muchachos Que están en Rusia No les están Pagando su beca Los becarios Tienen problemas Allá con una señora Llamada Carla De la embajada De Venezuela En Moscú Y nadie se ocupa De ellos Están abandonados A su suerte ¿Cómo que se llama Chico El presidente Jorge Pérez ¿Ustedes saben Cuál es El El bagaje Jorge Pérez Político Ah Que tiene labia O sea Otro mismo De lechura De Héctor Rodríguez Las labias Lo que van a ir Ay yo me decía Lo bonito Tremenda torta Están poniendo ¿Cómo no? No les gusta Que uno les hable así Es así Es una torta Lo que están poniendo Nosotros alertamos Hace mucho tiempo Sobre el problema Del metro ¿Eh? Sobre el problema Del metro Ah no Ahora vienen A trapar el metro Con noca Ahora con la tarjeta Mire señores Esto Díganme si esto no Capitalismo salvaje Tremendo paquetazo Por ahí vienen también Las tarifas del metro Ya nos admitieron En todas partes del mundo El metro es caro ¿Qué les parece? Ya lo tenemos encima Entonces ahora Nos van a cobrar el metro Bueno Y las escaleras No sirven Y no sirve nada Y sacan de De respuesta De esto Para esto Si está bien Puede ser que sea el bloqueo Pero el bloqueo Se empezó ¿Cuándo? El metro está abandonado Hace años ¿Cuántos presidentes? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el metro? En el metro ¿Cómo lo premiaron? Como ministro del transporte O sea no me di nada Dice a mí ¿Ah? ¿Y qué quedaron? Ministro del transporte Por allí Le están tendiendo la cama A Jorge Arreaza Y si sabe Quién pasa Es un sucesor Que lo están preparando Lo están bañando César Trumpi ¿Y ustedes imaginas César Trumpi? Bueno De mal en peor Como canciller Ah porque es un muchacho Más aplacado Más tranquilo Eso me imagino Ah no Porque tenemos De ministro De información Y comunicación Un muchacho Con una cola de caballo ¿Ah? ¿Diversidad de género? No, no sé ¿Cómo voy a meter con eso? Pues eso es un problema mío ¿Ah? Pues el pavo De la partida Es lo que nos dice A nosotros El gobierno De los jóvenes No, vale No digan eso Es una idea Errada sobre la juventud Muy errada Mientras menos edad cronológica Teremos Somos mejores Somos Caustos Castos Somos castos Castos Y va a decir Que la vaina No es la cosa Castos Somos además De castos Cautos Pero también Somos guerreros Hay todo un enredo Allí con esa Quirón Por cierto A ver Estos días Hace un par de días Recorriendo Caracas Gran cantidad De los semáforos De la capital Están en mal estado Entonces me decía Mi acompañante No Miguel Eso depende De la alcaldía De Caracas Y yo pensé Que era de transporte Eso no tiene nada Que con Hipólito Es la alcaldía De Caracas La que tiene que repararlo Señora Señora Erika Otro otro lado Por usted Usted no puede Ya con eso Usted hay que nombrar Como 20 asistentes Me imagino Que no es un buen amigo suyo Ni buen asistente suyo El nuevo protector Del De Caracas Estoy a decir Que da pena ajena Yo lo escucho Hablando también A ellos En manos de quien Estamos nosotros ¿Qué está pasando aquí? Pareciera que No estuviéramos En presencia De un gobierno serio Mira Miguel Ten cuidado Puede salir Con la tabla En la cabeza Mira que Estás enfrentando Al poder Van a decir Que tú Que tú estás Compilando Yo no estoy Compilando No hay mayor Compilación Y ya el presidente Me dio la razón Los infiltrados Están en su gobierno Ojo Yo sé Donde están Los infiltrados Si tú sabes Donde están Porque no los denuncias Porque no los sacas No nos estés amenazando Con que vas a sacar Los infiltrados Porque no vas a sacar A nadie Pueden terminar Sacando al presidente De la república Pero el presidente No los va a sacar Porque no hay Voluntad Política Para deshacerse De los Francotiradores Que hay dentro Del gobierno Ojo No deshacerse Físicamente Como parece ser Como parece ser El caso De Carlos No me consta Pero lo dicen ahí El propio David Nieves Hay que leer Su carta Entre líneas David Nieves Cuando David Nieves Lo hace Sus razones Tendrá Es más David Nieves Yo pensaba Que era un factor De peso En el gobierno Porque David Era la liga socialista Ah bueno David no se pega Como se pegó Julio Escalona Que se pega Lo que venga Para que no lo saquen De allí Que fue el vicecanciller Julio Escalona Creo Pero cuando lo apartaron Él siguió Este es el mejor gobierno Del mundo Y vive la revolución Cubana Cuando decía Hace unos años Atrás Todo lo contrario Vamos por unos compromisos Y regresamos Como espuma Que inerte Lleva El caudaloso Río Flor de azalea La vida En su avalancha Te arrastró Pero al salvarte Hallar pudiste Protección y abrigo Donde curar Tu corazón Herido En una noche callada Te fuiste No has vuelto Mi vida entera Te llama Y anhela Tus besos Míos Es que tú Acaso No escuchas Mi grito Doliente La voz De mi alma Que llora Tu amor Y te pide Que vuelva Mis seguidores Estamos llegando ya Al final De esta Versión de las verdades De Miguel En su canal de Youtube No olviden suscribirse Quedamos para arriba Ahí Tú sabes Poco a poco Se va Colmando El vaso Poco a poco Avanzando Pero seguro No va a ser Lo que decía Lenín Dos pasos Hacia adelante Y después cuatro Para atrás Para impulsar No 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 Esa manifestación De apoyo Que recibió El señor Alex Te ve por allí Unas Unas Una especie De propaganda Pancarta Volante Las franeras Las franeras Que están ya Nitrografiadas Libertad para La Sá Detrás de toda esta Campaña Está la gente Que le diría La cuestión Comunicacional La gente Del programa Absurda Conducta Dicen que hay Mucho dinero Suelto en la calle Con eso de Empezar Como soltó dinero El señor Del IFE Instituto de Ferrocarriles Para imponer Su tarjeta Para el metro Se mira Tanto Dios El canto Ese Se ruchó Puesto en el metro Duro Y no denunciando Los malos servicios Del metro El abandono No 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 La necesidad De una tarjeta Para cobrar Porque Él está detrás De eso Es su empresa La que está manejando Eso Él impuso El indulto Ferrocarriles Y ahora Quiere imponer Acá Eso no ven Eso para ellos No hay Necesidad patria Ni hay Una cuestión ciudadana Sino Cuánto me voy A ganar Cuánto hay para eso Está resucitado Y con mayor fuerza Estos son los hijos De los jadecos De antaño Estos son Los huérfanos De la cuarta república Huérfanos son Lo de la cuarta Son cadáveres Y sepultos Como decía Betancourt Van por allí Porque no Los han sepultado Todavía Ya Uno ve Por ejemplo A Henry Ramón Hablo como ya Es como Carcomido Pues Carcomido Por los años Por la gusanera Sin ánimo De ofender Con mi permiso Todo el respeto Para Ramón Que yo no sé Que se parece Que quiere Postularse Como candidato A gobernador Por el estado A carabobo Y la gente Está saliendo Vente a la cava Por ahí viene Bertucci El pastor Bertucci Bertucci Es un hombre Admirable Dice Bertucci Está dispuesto A retar A Ramón Para caminar Sobre las aguas Del lago Así como Jesús caminó En el Orlan Estos van a caminar Por encima Por las piedritas Por supuesto Y el lago Cada día Desbordando más Las aguas Y nadie Se ocupa de eso Agos Maloriente Del lago De la laguna De Valencia Bien Saab Libertad para Saab Caramba Que interés En esa casa Fue el rollo Que se metió Él Bueno Arriaza lo defendió Arriaza dio No Que sea un diplomático De nacionalidad Venezolana Eso no tiene Nacionalidad Venezolana ¿Quién dijo eso? Pregúntenselo A Piedad Córdoba A decir verdad Es esa El otro Me preguntaba yo Ah Ese paseo Que vi por Caracas Ayer El domingo Mejor dicho Pasé por ahí Por ahí Por la pastora Hay una funeraria Y al lado Hay una venta de la Que se llama La paleta Entonces Me paré Por ahí Y no Y a esa hora No estaba Porque estaban Ya cerrados Había una camioneta Negra De fortuna Parada Frente a la funeraria Dicimos Que le preguntara ¿Será algún Algún desconsolado De llorando En la funeraria No sé o no ¿Qué quieres Saber quién es El doyente funeraria? Un señor Que estuvo Con el Sáime ¿Qué se llama? Dugarte Mira El Sáime Me da para todo ¿Viste? Dugarte Es el dueño De la funeraria Y el dueño De la ladería Por si acaso El que quiera Tomar su sueladito Después de salir A la del velorio Lo tiene que pagar El funerario Se paga afuera Allá No sé Cómo se van En los servicios Funerarios Pero El hombre Le está haciendo La competencia A ¿Cómo se llama? A Drácula Que anda Con también Con una funeraria Robando por el Estado Carabobo Este no Este tiene su funerario Ahí Este sí es verdad Un tipo Que fue muy cercano Muy cercano Al movimiento Bolivariano 200 Como fue Durarte Golpeado Maltratado Por la disidia Entonces El gobierno También le hizo No vamos a hacer Como hacemos Con Paul Hillman Que es el héroe De la batalla De los puentes Ese sí Lo tienen olvidadito Se no le dan Miren ni medio A Paul Hillman Le dan Su programita Ahí en televisión El metal Y el rock Eso hay Pero ahí no va a pasar Pobre Paul Hillman Yo voy a traer Una sección Acá Donde vamos a expresar Casos De esos funcionarios Que se han ido Enriqueciendo Voy a tratar También de hacer Un programa especial Para saber De la fortuna De Juan Guaidó Está desprestigiado Juan Guaidó Por ahí dice Ah no Porque yo escucho Se llama este señor Al canciller Inpector Timoteo Zambrano No no Es que si Guaidó quiere venir A la mesa A conversar Entonces Bienvenido sea Es más Lo invitamos A participar En las elecciones O sea Es como Decir Convertirse en un criminal Matar gente Y al día siguiente Ha sido Condonado Ha sido perdonado Y ha sido Llevado de nuevo A sus puestos No veo No veo razón Es lo que creo Le ha gustado Cuando uno recomienda Libros Mire Si hay alguien Que tiene una historia Grande Una historia Tormentosa Gloriosa Triste Algunas veces Cuestionado Algunas veces O muchas veces Ha sido Fidel Castro Porque el historial Nos como dice Todo el tiempo Ramonet 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 es El escribiente Perfumado El escritor Rosa De los políticos De América Latina Yo quiero que Ramonet Escriba bien de miro Lo llamo Y le pago No se si le pago No Como vos Hay en ese En ese tipo de cosas Y Ramonet Escribe Ramonet Escribo Sobre Fidel Con Sobre Chal Y ahora Sobre Maduro Mire Hay un libro Que se llama De un periodista De un periodista Norteamericano Dice La leyenda del comandante Camaleónico Estalilista Tropical Genio Psicopata Inventor en suma De un nuevo Y se nece Género literario El irrealismo Traigo El irrealismo traigo Lo escribe Ese señor llamado Sergi Raffi Se llama el libro Castro el deslegal No comparto Ojo No comparto Mi libro en su momento Costó 19 dólares 20 dólares No comparto Su posición Frente a Fidel Trae otro libro Que si me encantó Me gustó Y lo he leído Vaya vez Me parece Que tiene mucho De verdad Y está escrita Por una de las Protagonistas De la historia Bueno No he escrito Por ella Ya se lo cuento Una periodista Que se llama Periodista norteamericana María Antonieta Coris Y se llama Memorias de Juanita Castro Contadas A María Antonieta Fidel y Raúl Mis hermanos La historia secreta Contada por Juanita Castro Interesante Libertad Si quiere conocer Un poco más De la revolución cubana Tiene que ir también A la parte Opositora No siempre Los que son Hablan bien De la revolución Hablan bien De De Ir a la parte Contraria Y nada mejor Que Juanita Castro Y estuvo allí Juanita Castro Hermana de Fidel Juanita Castro Aquí tenemos Aquí tenemos Aquí tenemos Juanita Castro Son recomendables Son lecturas recomendables Estamos terminando ¿Verdad? Bueno yo los espero Esta tarde Sintonice Este programa Los espero El domingo La semana que viene Con La verdad de Miguel En el canal Y en YouTube Posteriormente Cuando ustedes terminan De ver el canal En la tardecita Y quieren Entretenerse un poco más Buscan la verdad De Miguel en YouTube Con revelaciones Siempre Importantes Y siempre Nuevas Por lo demás Quiero hacer una acotación Otra vez Señores Voy a insistir No se trata De hacerle Oposición Al gobierno de Maduro No Eso no es el mismo No No quiero Incursionar En política Porque la verdad La política para mí Ha representado Desengaño Y más desengaño Porque en las medidas Que conozco a los políticos Más quiero Como dice por allí Creo que fue El creador de Mafalda Mientras más conozco A los políticos Parafraseando A este amigo Más quiero a mis perros Los políticos No son leales Los políticos Están manejados Por otra Otra Otro equipo Tienen piel De cocodrilo Yo no puedo decir Para la abuela Solo los políticos En ese lado Ni latinoamericanos Ejemplos Sobran Desde Alan García Que en paz De canso Pasando por políticos Como Este señor Ramos Alú Que tiene Tiene toda una cortina De traiciones Tras traiciones Una tras otra El último Que le quiere Al cachiporrazo Es a Guaidó Y Guaidó Con un bolsa Más reciente Hizo Guaidó Guaidó Vamos a vernos Pues Y Espero que Se suscriban Dejen sus comentarios Y nos alienten En el camino A continuar En esta tarea No se olviden De la aplicación Patrion Tengo problemas Con el idioma Patrion Dicen que Yo aquí tengo Una botellita De miel de abeja Miel de abeja Dicen que eso Se utiliza Para No Cuando está re seco Fue un recetito Para que vean Que es Miel de abeja Sí porque Por ahí Para salir por ahí Un sinvergüenza Así que Mira Miguel ahí Echándose paro En el programa Bueno Muchas gracias Hasta luego Nací en esta ribera Del arauca Vibrador Soy hermano De la espuma De las garzas De las rosas Soy hermano De la espuma De las garzas De las rosas Y del sol Y del sol Las verdades De Miguel Fue patrocinado Por Gita Catering Coffee Grupo financiero VOD Solidez Compromiso Y experiencia Aerolíneas Estelar Todos Estelar Dime 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 Dime